Después de 4 victorias seguidas, la pizarra favorece al equipo de los contendientes 8 a 4. Seguimos en el juego por la permanencia y vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos a continuación por los famosos el tarrezán de las arenas Jacobo García y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Horacio Gutiérrez Jr. ha sido importante el día de hoy para los caballeros del equipo de los contendientes. Ritmo perfecto para él en el circuito de fuerza. Además debutó hoy en este circuito y le ha ido bastante bien. Del otro lado un experimentado. Un hombre que vino en la segunda temporada y llegó a la final. Aquí está Jacobo García. Se enfrentaron en la primera ronda de emparejamientos y ganó Horacio Gutiérrez Jr. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Número récord y además un campeón y una campeona, lo que ustedes están esperando. Y cada uno de ellos se va a llevar 200 mil dólares. Empujan los dos. Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. del Paso, Texas. Saca ventaja, leve ventaja. El hombre de Los Ángeles, California. Atención los mexicanos. Aquí está la viva representación en las arenas más feroces del planeta. Lánzan los dos y fallan. Cuidado, cuidado. Buen duelo. El que estamos viviendo en el juego por la permanencia. Un equipo de los contendientes conectado. Imparable, intratable hasta el momento. Venga, venga. Pero esto no ha terminado. No se acaba. Uno para Jacobo, uno para Horacio. Venga, 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 venga. Quieta, quieta. Vaya, respira, respira. Deja ir la mano. Lanza Horacio. Dos para Horacio. Tres para Horacio. Bien, bien, bien. Ya coloca a los tres primeros en posición. Y ahora a trabajar con los esféricos. Buscando otra victoria para el equipo de los contendientes. Sigue lanzando Jacobo García. Le queda uno a Horacio Gutiérrez Jr. Se prepara Guti. Lanza el del paso Texas. Se queda corto. Sigue lanzando Jacobo García. Sigue trabajando el tarzán de las arenas. Lanza Guti. Gutiérrez Jr. Y otro punto. Otro punto para el hombre del día. Para el equipo de los contendientes. Lo baila Horacio Gutiérrez Jr. 9 a 4 en la pizarra. Match point para el equipo de los contendientes. Y el tiempo de Horacio. 1'53. Lo dejan todo. Jacobo, momento frustrante para el equipo. Sé que has pasado ya varias veces. Tú eres alguien que ajusta siempre. Y siempre en la segunda pasada, sí o sí, haces el punto. Pero bueno, el día de hoy te he visto con los Chacos principalmente batallar, ¿no? ¿Qué crees que esté pasando ahí? Sí, yo creo que simplemente no se me dio. Intenté de la manera que me la explicó mis compañeros, pero no se me dio. Cambié. Tampoco se me dio. Es uno de esos días que no se te da. Ajá, exactamente. Creo que al final, yo se lo dije a Javier, la buena vibra está ahí, ¿no? La buena intención. Ustedes están dando el 100%. Y pues hay cosas que de repente se salen de las manos. Sé que ese es un tipo de tiro que no puedes practicar, que le tienes que entender ahí en el mismo momento. Pero bueno, lo importante de que esto no se ha acabado. Todavía sigue para la Fox. Y darle la mejor energía a tu equipo, ¿no? Es todo. Este duelo es determinante. Atención con lo que pueda pasar en esta carrera. Atención con lo que pueda pasar en esta carrera.